Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En una ocasión Jesús vuelve a su patria, vuelve a Nazaret, aquel pueblo donde él se había criado, donde había vivido, donde también su madre, nuestra madre Santísima María había vivido. Y allí vuelve Jesús y como es su costumbre va a la sinagoga, como buen hebreo. Y entonces, tú Señor, que conoces lo que hay en nuestros corazones, te das cuenta que la gente, de una parte seguramente murmuraba, pero sobre todo lo que pensaba, porque estaban sorprendidos al escucharte, estaban sorprendidos por las cosas que se decían que habías hecho en otras partes, en otras ciudades, en otros pueblos. Y Jesús dice, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naaman, el sirio. Jesús aprovecha para hacerles ver la incredulidad a sus compatriotas, aquellos que habían visto, que habían conocido. Y para ello, trae a colación unos episodios que se narran en el Antiguo Testamento, que son parte de esa historia de Israel, del libro de los reyes. Y es justamente la historia de Naaman, el sirio. Naaman, jefe del ejército del rey de Siria. Un hombre, pues, nos dice este libro, el libro de los reyes, muy notable y estimado por su señor, por el rey. Pero que había contraído la lepra. Y justamente su señor nos puede también ayudar para ahora mismo, en estos días, en estos tiempos en los cuales estamos tratando de prevenir el avance de este virus, de este coronavirus, para rezar por las personas enfermas, para rezar para que esto acabe pronto y podamos volver a nuestra vida ordinaria. Y también para sacar muchos bienes espirituales de esta situación. Por tanto, Naaman era un gran militar y era leproso. Y entonces, por esas casualidades de la vida, su mujer tenía a una joven, a una joven hebrea, que le ayudaba, bueno, que de hecho, pues, había sido llevada para que estuviese al servicio de la mujer de Naaman. Y ella, esta jovencita, pues, al escuchar que su amo, la lepra, dice, como, sí, como suspirando, ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaría, él lo curaría de su lepra. Esta joven había escuchado y seguramente había visto a Eliseo, este sucesor de Elías, el gran profeta. Hace poco hemos escuchado, hemos leído el episodio de la transfiguración donde desaparecen Moisés y Elías, el gran Elías, el gran profeta. Pues a Elías le sucede Eliseo. Y Eliseo también tenía mucha fama porque el espíritu de Elías estaba allí, el espíritu de Dios. Entonces, Naaman prepara todo para irse. Naaman que tiene este problema, que tiene esta lepra, que tiene, pues, esas dolencias, que muy probablemente, pues, le dificultaba su vida diaria y, desde luego, todos queremos estar bien de salud, de salud corporal en este caso. Bueno, entonces, Naaman emprende ese viaje, lleva, pues, lleva oro, lleva plata, lleva vestidos y se presenta primero ante el rey de Israel y luego ante la casa de Eliseo. Y Eliseo no sale a su encuentro físicamente. Manda un mensajero y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y le dice, ve y lávate siete veces en el Jordán. Esta respuesta no gustó a Naaman. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Le dice qué es lo que tiene que hacer y le dice, vas a quedar limpio. No le dice, a lo mejor ten fe. No le dice, haz esto y quedarás limpio. Tu carne quedará como la de un bebé, prácticamente, le dice. Y entonces Naaman se molesta. Se puso furioso y se marchó diciendo, yo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios. Frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. Naaman esperaba fuegos artificiales, por así decirlo. Él mismo lo dice. Que vendría a mi encuentro, que invocaría el nombre de su Dios y, no sé, que de pronto una luz bajaría del cielo o un fuego y lo limpiaría, o no lo sé. Esperaba aparato. Y en cambio no. Y eso, Eliseo, nos hace ver que Dios actúa muchas veces de este modo. Incluso en los grandes milagros, esos milagros que escuchamos en la vida de los santos o en los procesos de canonización de un santo, de pronto la persona que se ha curado es que al día siguiente se levanta y estaba curada esa persona, o podía ver, ese tumor había desaparecido. Dios actúa como oculto, suavemente. No le gustan los fuegos artificiales, podríamos decir. Pero sobre todo quiere que le obedezcan y que confiemos en Él. Y en esto tú, Jesús, tu Señor, nos has dado ejemplo. Al ver tu pasión hacia la que nos estamos dirigiendo en ese tiempo de cuaresma, a esa Semana Santa en la que te acompañaremos, Dios mediante ya, sin estos brotes de virus, del coronavirus, ahí veremos a Jesús siguiendo la voluntad de su Padre, a pesar de las dificultades, incluso a pesar de sus apóstoles. Y nada más no quiero obedecer. Tan sencillo. Imagínate tú, ahora tú y yo que estamos haciendo este rato de oración, que a lo mejor tenemos alguna enfermedad, o tenemos a una persona enferma, alguien querido, o tenemos algún problema en nuestra vida. Imagínate que nos salga al encuentro el liceo y nos diga, ¡Haz esto! Y todo quedará solucionado. ¡Haz esto y quedarás sano! ¡Qué maravilla! Y es cuestión de obedecer. Y Señor, al leer este pasaje del Evangelio, tanto como de este pasaje de Naamán, pensaba que eso que le ocurre a este hombre sirio es muy parecido a lo que es el sacramento de la confesión. Porque con unas palabritas se nos borran los pecados. Incluso podemos ir, perdón, un poquito antes a nuestro bautismo. Cuando a un niño, o a lo mejor a alguno bautizado ya más grande, con esas palabras y con el agua se nos borró el pecado original. Pero ya grandes, ya con uso de razón, tendremos que acudir muchas veces al sacramento de la confesión, al sacramento de la reconciliación. Y qué hermoso es escuchar esas palabras, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedan borrados nuestros pecados, cuando hay arrepentimiento, cuando queremos decir, Señor, decir, perdón, Señor, te he ofendido, me duele mis pecados, me duele haberme apartado de Ti. Como meditábamos hace un par de días, la parábola del Hijo pródigo, el pecado contra el cielo y contra Ti, Padre mío. Y se nos borran los pecados. Y es que a veces podemos querer que para poder confesarnos, o a lo mejor nos hemos encontrado con amigos o con familiares que nos dicen, no, yo ya me convertiré, o yo tengo muchos pecados, o incluso yo me confesaré con el Papa, que ahora tampoco es tan difícil confesarse con el Papa. Pues, no esperemos eso. Que sepamos más bien que Dios está al alcance de nuestra mano. Incluso en estos momentos difíciles, que están pasando en muchos de nuestros países, me da mucho gusto ver que, en el caso del obispo de la ciudad donde yo vivo, pues nos ha insistido justamente en que podamos acceder a los sacramentos, que la misa, por ejemplo, dominical, pues los sacerdotes, pues celebremos más misas para que pueda acudir la gente en grupos pequeños, que se pueda administrar el sacramento de la confesión, que se pueda llevar el viático o la comunión a los enfermos. ¿Por qué, Señor? Porque necesitamos de Ti. ¿Y tú qué nos pides? Que confiemos, así como Eliseo le dice a Nahamán, anda. Y con esas palabritas, quedan perdonados los pecados. Pues vamos a pedirle a Nuestra Madre Santísima que nos enseñe a confiar en Su Hijo. Y Él nos lo enseña en ese pasaje de las bodas de Caná, cuando le dice a los que se encarnan de servir en esa boda, hagan lo que Él les diga. Pues a Ti y a mí, María, también nos dice, hagan lo que mi Hijo te diga, haz lo que mi Hijo te dice. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.